bueno vamos a jugar al al star wars tales from the galaxy edge ya me lo he pasado pero voy a empezar una nueva partida para que veáis cómo es veis es totalmente inversivo veis mis manos me comprado estos guantes súper currados con la bandera de cameroon y miráis me podéis ver aquí dando vueltas y ahí hay como unos cóndor saber si me muero las tres dimensiones son increíbles la profundidad de campo y todo es que me parece espectacular mira vamos a jugar el principio del juego para que veáis un poco las mecánicas de cómo se utilizan las manos cómo se utiliza digamos la tecnología que tenemos a nuestra disposición en un juego en tres dimensiones como éste venga va new game vamos a jugar de pie standing next no nos vamos a teletransportar si no nos vamos a mover de esta manera todo marea un poco más pero si ya estáis acostumbrados pues es la mejor manera de jugar porque realmente te sientes dentro del juego de una manera más inmersiva entonces vamos a darle a siguiente vamos a ponerlo en normal ya me lo he pasado normal bueno aquí son cosas que tienes que ir apreteando body position tal bueno todo bien vale vamos a tirar para adelante y vamos a empezar a ver lo que es la historia esto es lo de siempre hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana lo tengo lo vamos a jugar en inglés evidentemente cualquier cosa pues ya os la iré traduciendo espero que os guste este primer vídeo de del juego de juegos de star wars mirad esto es el principio del juego vale para empezar al juego tenemos aquí cosas que tenéis que entender cómo funcionan la música es muy star wars hay trozos de droide por ahí como eso es como un r2 de 2 aquí hay como un tutorial no de cómo coger las cosas no pues con con el botón interior de la mano derecha o el otro puedo coger cosas mirad eso es como unas gafas de tres dimensiones esto es súper loco es que llevo gafas de tres dimensiones y en el juego me voy a meter unas gafas de tres dimensiones o sea tres dimensiones dentro de las tres dimensiones lo cojo y me lo enchufo entonces ahora pues gracias a estas gafas digamos que pues bueno pues tengo más tecnología a mi servicio para poder ver dónde están las misiones y todo esto es el inventario veis el inventario está muy currado lo meto aquí en mi en lo que sería mi mi pecho pero siempre lo puedo sacar y puedo ver que hay dentro ahora lo tengo vacío vale pero es una manera muy guay muy minority report vale de bueno que tengo que voy a utilizar tal entonces esto me lo pongo aquí luego con con el con el joystick de la mano izquierda pues me muevo aquí puedo coger cosas vale estas cosas son como basura que luego le puedo cambiar a alguien al típico sabéis lo que hacía rey en la película de star wars no que era una scavenger no que iba cogiendo trozos de chatarra y la iba vendiendo por comida pues yo también puedo coger trozos de chatarra como éste y nada lo meto y luego si quiero ver lo que haya metido ya veis tengo dos trozos de chatarra luego eso lo podré comprar y me lo darán me darán créditos y con esos créditos pues podré comprar pues los guantes estos más currados bueno ahora como acabo de empezar ya no tengo los guantes veis porque ahora todo el progreso lo he perdido mira le voy a dar aquí y vais a ver estoy dentro de una nave espacial como podéis ver le voy a dar aquí vamos a ver yo tengo como un como un como un androide que me ayuda no que es mi piloto y me ayuda a hacer las misiones yo soy una especie como como de han solo vale un smuggler que ayudó no a transportar cargos no ya sea para los rebeldes o lo que sea y me gano la vida de esta manera lo han solo entonces veis aquí no tengo no usaré sables de luz sino más bien utilizaré pues nada ametralladoras o pistolas o laser guns lo que sea le doy a este botón veis estamos viajando a la velocidad de la luz mira y está aquí tiene como siempre agente inglés como si fuese un c3po nosotros estábamos durmiendo mientras viajábamos y él conducía nada dice que vamos a llegar a la órbita donde queríamos llegar aquí ahora nos vienen a dar nos vienen a dar nuestro cargo bueno va review mission objective entonces hacemos así vamos a ver vete al sitio de la carga no entonces eso es lo que hay que hacer no pues aquí se abre mira el típico robot no de las películas viejas no que haya antes en las películas había una persona ahí dentro no esto ahora es un juego en tres dimensiones está generado en tres dimensiones bueno guay aquí por ejemplo puedo entrar eso ya lo abriré luego veis aquí aquí no puedo abrir necesito herramientas voy a buscar lo que me a quien le voy a abrir muy bien aquí voy por aquí caminar mira allí creo que estaba la claro me acuerdo aquí hay como una pistola de herramientas la veis y esto es lo que me permite hacer cosas ya la tengo esto me lo puedo guardar aquí ahora vengo ahí podría hacer algo no pero lo que hago es darme la vuelta tío que se vamos a hacer aquí algo vale mirad para que veáis un poco cómo está de currado mirad esto lo cojo y aquí tengo varios modos vale con él con el joystick de la mano derecha puedo ponerlo como en llama o en electricidad o en destornillador ahora necesito el destornillador veis que tiene la misma forma pero de aquí y quito los tornillos hay mil maneras de hay mil puzzles en el juego vale muy interactivos donde utilizas pues la gracia de las tres dimensiones ahora me lo guardo y ahora esto lo puedo coger y tirar ahí entonces mira ahora esto necesita electricidad pues lo mismo lo cambio al de electricidad cuando están los tres en azul aquí se me abre entonces mira estos son son unos androides centinelas como los que vemos en las pelis de star wars no donde por ejemplo luke skywalker pues se entrena que te tiran rayitos yo los puedo utilizar cuando hay muchos malos que me intentan matar y pues ellos me van a intentar proteger hay varios tipos estos son como de protección pero hay unos que atacan hay otros que son como una bomba que van a ir rollo kamikaze y van a matar a la gente y bueno ahora como lo vamos a hacer esto como tengo mi herramienta le doy aquí vamos a hacer rápido el tutorial vale hasta que entre un poco en combate y matemos a alguien vale esto lo ponemos aquí esto hacemos así ah no claro no funciona esto hay que conectar lo veis lo conecto aquí y nada ha hecho como un cortocircuito en la pared y ahora ya puedo entrar de momento no tengo armas ni nada esto está muy bien mirad si le doy aquí la flecha me marca a donde tengo que ir no para seguir la misión si a veces estoy un poco perdido y pues solo tengo que seguir esta flecha en tres dimensiones ahí eso es batúa dice que le gustan sitios más como korsan aquí un poco lo mismo esto igual hago así y ya se abre esta no no hay que hacer un cortocircuito bueno nuestra nuestra nave es muy grande aquí tenemos como una especie de parece una cantina pero no aquí hay como partes de droides mira aquí tengo otro otro centinela hay partes de androides no de diferentes estos parece más un c3po este parece más el que sale en la peli de donde sale Gale Enerso y todo esto Rock One ¿sabes? el androide de Rock One el tío el de androide este que es alto y nada yo sigo aquí abriendo y aquí nada aquí parece que ya pronto vamos nos vamos a pasar bien ¿vale? ya ha hecho la misión y aquí vamos a ver un poco que está ocurriendo ¿vale? aquí vemos muy bueno digamos es el que nos trae las piezas aquí nos traen containers ¿vale? con el cargo ¿no? que tenemos que transportar aquí hay una alarma como podéis escuchar bueno entonces esto al principio es como un tutorial ¿no? tengo que ir a tengo que ir al container y reconocer pues a ciertas ciertas piezas ahora por ejemplo aquí sí que tengo que utilizar teletransportar me es un poco raro del juego que no puedes saltar a los sitios cuando tienes que ir como a diferentes niveles te tienes que teletransportar claro tengo que escalear partes de contenedores bueno no pasa nada lo de aquí me entro aquí dentro aquí hay dinero esto es dinero directamente son créditos los puedo coger 50 créditos 50 créditos y 50 créditos luego con eso podré comprar cosas en una tienda ¿no? cosas para defenderme mejor pues bueno aquí ahora a veces está bien decir bueno ¿dónde tengo que ir? y sigo la flecha tú 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 la flecha la flecha igual tengo que bajar ¿no? entonces digo mira ahí aquí parece que tenga que hacer algo entonces a veces solo tienes que escanear le das aquí y haces el de escanear ¿ves? y entonces ahora ya lo he escaneado y tengo la información muy bien ¿dónde más tengo que ir? pues donde me diga la uh mira ahí aquí hay que darle electricidad bueno bueno la electricidad muy bien ahora me transporto aquí y hago lo mismo le doy a este botón donde escaneo donde es vale lo que teníamos que transportar perfecto pues bueno puedo salir de aquí mira aquí hay un montón de mira aquí hay un montón de escanear escaneado mira aquí tengo una cosa muy interesante esto es como como lo que tiene el mandaloriano ¿no? el mandalorian que es como un jetpack vale lo tengo y ahora puedo volar eso es lo guay ahora puedo volar un poco está hecho de una manera muy rara ¿vale? supongo que son por las limitaciones de las propias Oculus cuando le doy al botón de B o A ¿no? que son el de arriba y el de abajo el de arriba subes y el de abajo bajas ¿no? puedes subir y entonces te puedes teletransportar puedes subir y te puedes teletransportar y así te mueves en diferentes niveles luego te darán mejores jetpacks y podrás subir varios niveles más arriba y cosas que antes no tenías acceso podrás llegar por eso luego puedes repetir zonas del juego y puedes llegar a sitios donde antes no podías bueno aquí nada parece que todo está bien nos tenemos que ir es que fácil ¿no? muy aburrido bueno aquí hay que ir donde nos dice que es justamente la consola del otro lado entonces le doy al botón este ¿veis? yo me puedo girar yo mismo para mirar o puedo utilizar el joystick bueno aquí mi Android está pues trabajando para mí cogiendo los containers entonces bueno yo también tengo que trabajar ¿no? del rollo bueno pues hay que soltar ese pero los sensores han detectado casualidad vale nos acaban de destrozar el primer container con lo que hay adentro muy divertido ¿quiénes son? pues ya os lo digo yo son de First Order vale digamos este juego está metido entre el episodio 6 ¿no? que es la última película de George Lucas ¿no? de las originales y el episodio 7 ¿no? que es la primera película de JJ Abrams dice que nada que vaya a buscar el blast dice que me van a pelar entonces bueno ahora no tengo armas parece que esto sea bastante ahí van a intentar entrar voy abriendo aquí cierro a lo mejor bueno nos estamos escapando lo que hay que encontrar es munición ¿vale? porque no tengo ni un arma aquí tengo esto sirve para curarse me los puedo poner aquí ¿vale? para tenerlos cerca de digamos de los antebrazos para cogerlos rápido si aprieto el gatillo me curaría y los que no me caben uno en cada brazo pues me los guardo esto me va a estos ya os he dicho que me protegen luego soltaré algunos para que los veáis aquí bueno aquí bueno puedo abrir aquí ya la música ya te implica que se va a liar esto me lo guardo y aquí que hay una pistola ¿vale? cuando están en verde las pistolas quieren decir que tienen suficiente pues lásers luego se ponen amarilla y luego se ponen rojo y luego se te dejan tirado ¿vale? mirad voy a utilizar uno de estos para que los veáis ¿veis? está ahí para protegerme creo que puedes tener hasta tres ¿de acuerdo? y bueno ahí estarán para protegerme ¿vale? hay que matar lo bueno es que cuando matas a los piratas bueno esto te lo puedes poner en las cartucheras cuando los matas normalmente tienen mirad tienen dinero y tienen también armas entonces puedes coger sus propias armas te las puedes cambiar de mano pues puedes tener un arma en cada mano para que la lío tienes que guardarte el arma mira este por ejemplo se ha quedado sin electricidad pues le damos aquí y lo cargamos entonces vuelve a estar operativo ¿veis que bien? abrimos la puerta mira ahora nos acaban de dejar tonto al pobre esta es la mala se llama Tara nos quiere decir te pagamos y danos lo que tienes pero nosotros somos buenas personas hay dos maneras blan blan death mira tú te puedes no hacer el trato con nosotros y esconderte pero te mataremos mira déjanos robarnos robarte todo y te damos dinero pero no lo vamos a hacer porque somos gente de bien somos los héroes mirad aquí mis dos pistolas como mola es lo que mola de las tres dimensiones que parece que estés aquí en el mundo de Star Wars bueno bueno ahora aquí van a venir más malos van a venir más malos y hay que pelarlos aquí lo tenéis bueno a ver si los veo ahora me han dado ¿lo veis? ahora luego me podré curar ¿veis? ahora estoy mal ¿lo veis? ahora me acabo de curar no sé dónde está el que me acaba de disparar ¿cuál es el tío? qué desgraciado bueno aquí tengo más armas bueno ahí me está intentando convencer este muevo tengo que bueno tengo que soltar esto y así y así no me lo roban lo que se va a entrar en la atmósfera y se va a caer en ese planeta luego igual lo puedo ir a buscar el que me salía aquí en un holograma es el que nos había pasado el cargo ¿no? que trabaja para los rebeldes claro está entonces nosotros bueno hemos soltado el cargo igual hay que soltar el otro también ¿no? a ver así hay que soltar los dos ¿veis? hemos soltado los dos cargos bueno nos van a intentar matar ¿no? otra vez pero ahora no sé por dónde vienen ah por ahí aquí veo mi energía ¿veis? bueno hay que intentar matar bueno hombre dinero esta me intenta convencer para que me una a ellos y les ayude pero no yo la misión es irse de aquí me tengo que ir al escape pod vale yo tengo aquí mis armas aquí hay que soltar todos los cargos aquí tiro las armas que no quiero me quedo con las que están en verde bueno bueno ahora tengo que ir al escape pod vale que es como la típica cápsula para escapar está muy enfadada esta chica me jura odio eterno entonces bueno ahora tengo una nueva misión que es intentar me escapar el escape pod está hacia el otro lado uy 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 aquí hay gente morir tengo poca energía ¿veis? pues esto lo puedo poner aquí hay que matar a muerte a esa gente acercar un poco más morir morir bueno este tiene poca se ha quedado en amarillo pues prefiero siempre tener armas en verde así bueno ahora vemos otros tipos de malo vais a ver vais a ver al típico grido ¿os acordáis del grido que mata mata Han solo en la cantina la primera vez que lo conoces ahora tengo que soltar esto porque es todo accionante os la suelto luego la cojo ah si disparas mucho ves esto se calienta y tienes que dejar que se enfríe no puedes estar todo el rato disparando lo tienes que disparar a ráfagas el grido ¿veis la grido? mira lo he pelado mira me da uno uno para curarme lo cojo aquí me lo pongo aquí y sigo ¿veis? que divertido bueno vamos a ir al escape pod antes de que llegue la tara esa que es una tarada esto es el escape pod esto lo tiro aquí le doy al botón le doy a esto lo bajo ¿veis? es muy de tres dimensiones mira aquí ha llegado no te enfades hombre no seas así está muy enfadada bueno y aquí y aquí nada estoy en el escape pod aquí nos dice que nos vamos a encontrar en una cantina ¿vale? porque vamos a ir a Batuu que es donde han caído las piezas y luego no sé mira la misión igual las podré recuperar y este es el principio del juego que es un tutorial donde más o menos aprendes a llevar como todo pues eso como funciona como funciona la herramienta como se le pone electricidad aún no hemos visto el soplete pero bueno tiene función de soplete aquí sigue la historia y ahora nada en la cantina es un momento un poquito tranquilo bueno desde el principio fijaros Star Wars Tales from the Galaxy este juego es muy guapo pero cuando te lo pasas aparte que es muy corto te da la sensación de que bueno matas al primer malo final que es la tara esa y te da la sensación que debería continuar ¿sabes? Sometime Later que es un poco de tiempo después debería continuar es como si fuese un prototipo de juego que supongo que te lo irán vendiendo por por fascículos te lo irán vendiendo pues eso poco a poco mira esto es la típica cantina ahora veremos al chico que la regenta que es un alien gigante pero bueno la última cosa que os enseño en este vídeo es el último detalle que os enseño es este bueno hay muchos detalles mira esto es como un mini Java de Hat lo veis aquí hay bueno pues para poner música luego puedes conseguir todas las canciones mira estos son los típicos pollos estos que salían en en la isla esta donde estaba Luke bueno este se nos presenta y es amigo de Mubo ¿no? que es el que nos ha dado las piezas ¿de acuerdo? luego podemos hacer un cóctel con él y tal hay muchas misiones secundarias pero lo último que os quiero enseñar es esto de aquí el tío que me hable me da igual fijaros el halcón milenario de Millennium Falcon con la antena de acuerdo porque el el halcón milenario original de las películas la antena es redonda cuando la antena es cuadrada quiere decir que es el halcón milenario del episodio 7 ¿vale? aquí ya ha sido modificado tengo más juegos de Star Wars tengo uno de pinball tengo y tengo los de Darth Vader que si os gusta este tipo de vídeos en castellano en español pues os seguiré trayendo pues como conseguir cosas como desbloquear secretos y y nada lo guay que es estar en este mundo tridimensional virtual en el universo de Star Wars yo es que estoy súper contento con las óculos y espero que vosotros también si tenéis unas óculos o pensáis en compraroslas pues bueno veáis un vídeo así para para decir bueno esto es que es la hostia que tengáis un buen día gracias por vuestras visitas adiós chao chao